Las personas que tengan que realizar la revisión técnica vehicular en Ciudad Neili durante estos primeros meses del año, tomen en cuenta que la unidad móvil de Riteve estará trabajando desde el 20 de enero hasta el 4 de marzo en Ciudad Neili. Luego realizará otros traslados a diferentes puntos de la región sur de nuestro país que se estarán avisando de forma periódica. Pero para estos primeros tres meses, para el primer trimestre de 2020, estará ubicado en Ciudad Neili. Repetimos, comenzando desde el 20 de enero y se extiende hasta el próximo 4 de marzo para que usted cumpla con ese trámite tan importante en cuanto a la revisión vehicular en esta parte del sur del país.